Ahora continuamos con un tema que ha generado mucha expectativa. La directora regional de la Organización Panamericana de la Salud, Mirta Roces, comparte algunos criterios del presidente Otto Pérez Molina sobre despenalizar las drogas. La directora regional de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, Mirta Roces, manifestó estar de acuerdo con que se discuta la propuesta del presidente Otto Pérez Molina para que se despenalicen las drogas en Latinoamérica. En cuatro décadas, la lucha contra el narcotráfico ha tenido pocos resultados. La situación cada día se torna más difícil. Como Naciones Unidas y como OPS, nosotros estamos en la misma línea del presidente. Es decir, una conciencia de que las estrategias que se han venido desarrollando en las últimas cuatro décadas no han dado resultados, sino que estamos peor y que hay que poner todas las opciones sobre la mesa. Según la representante de la OPS, se debe ver el combate al narcotráfico desde otro punto de vista, tomando en cuenta los resultados que podrían favorecer al país. El tema de la despenalización también se debe desmitificar y se debe poner sobre la mesa y discutir abiertamente cuáles son las opciones porque la batalla la estamos perdiendo. ¿Sí estarían de acuerdo entonces? Claro, totalmente. ¿A pesar de que Estados Unidos diga todo lo contrario? Bueno, la organización tiene 193 estados miembros, la OPS tiene 38.